La Jefatura de Estado Mayor del Ejército Nacional se une al regocijo de los amantes de los libros y la cultura por celebrarse en el país la decimosexta Feria Internacional del Libro, siendo este el año del bicentenario del más singular e ilustre de los dominicanos, el patricio Juan Pablo Duarte y Díez, y dedicada a la memoria de la célebre escritora franco-macorizana, la extinta Ilma Contreras, teniendo como invitado de honor la hermana República del Ecuador, y cuyo lema es Manos a los Libros. Ya lo afirmó el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, cuando dijo que la educación es el nuevo nombre de la libertad. Nosotros compartimos plenamente esa opinión y exhortamos a todos los miembros del Ejército Nacional y toda la sociedad dominicana a apoyar esta fiesta del saber. Dominicanos, Manos a los Libros. Muchas gracias. 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 Gracias.